El mundo ha sido nacido, y llanta fe y canciente La ansiedad y en verdad, el poder son camión, entre la humanidad El mundo ha sido nacido, y llanta fe y canciente La ansiedad y el poder son camión, entre la humanidad El mundo ha sido nacido, y llanta fe y canciente La ansiedad y en verdad, el poder son camión, entre la humanidad El mundo ha sido nacido, y llanta fe y canciente La ansiedad y en verdad, el poder son camión, entre la humanidad El mundo ha sido nacido, y llanta fe y canciente La ansiedad y en verdad, el poder son camión, entre la humanidad El mundo ha sido nacido, y llanta fe y canciente La ansiedad y en verdad, el poder son camión, entre la humanidad El mundo ha sido nacido, y llanta fe y canciente La ansiedad y en verdad, el poder son camión, entre la humanidad El mundo ha sido nacido, y llanta fe y canciente ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!